Ya no se ve nada, ya no sé ni dónde está Patrick. ¡Chocamos! ¡Valente! 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 Esto es una locura, ¿eh? Hoy vamos a hacer el descenso del Seiya, en canoa. Fijaros toda la gente que hay. Sale de aquí, del puente este, son 15 kilómetros por el río, y luego te recogen y te vuelven a traer aquí, con una furgoneta. Luego aquí llegas y te dan los chalequitos. Con tu bidón estanco, para que metas lo que quieras. Esto es una locura, ¿eh? Venir ahora, en esta época, no... A todos ellos. Aquí nos dan la canoa y ¡palante! ¡Primera encallada! ¡No vas a empezar! ¡Aquí vamos! ¡No! ¡Vamos rápido! ¡Atención, chocamos! ¡Para delante, graba, para delante, graba, para delante! ¡Gravaba, para delante! Madre mía, hemos perdido la cámara Esto es la hostia, vaya hostia nos he borrado Hemos parado aquí en un chiringuito Te puedes tomar una sidrita, comprar bocatas En mitad del camino veo, madre mía, toda la jaca no haces, esto es una locura Si os digo un consejo, no vengáis en esta época Venid en temporada baja si queréis hacer esto Porque esto es peor que la Gran Vía de Madrid Vamos a ver uno de los chiringuitos Hay bastantes por el camino Y vamos a coger un bocata Vamos a aprovechar ahora que hay menos gente Porque luego ahora de la comida va a estar jodido Pues hemos comprado dos bocatas de tortilla Y dos latas de refresco 15 euracos Hay que traerse la comida aquí Y darnos un bañito aquí, eh Un bañito rico, rico Después de comer, volvemos a remar Ahí vamos, ahí vamos Vienen rápidos, vienen rápidos Es una locura, eh Sí, es una locura esto Choke, accidentes Hay de todo Rápido, rápido No, no, no... ¡Suscríbete! 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 ¡Ha salido bien! ¡Perfecto! Hemos terminado. Ya dejas ahí la barquita, subes aquí... Aquí llega el autobús, nos recoge y nos lleva al coche. Lo bueno que tiene este hotel, que tenemos la ducha de hidromasaje, que está guay, y un jacuzzi. ¡Qué bien vives, ¿no? ¿No te imaginas? Aquí viviendo la vida, la vida loca. Después del jacuzzi hemos decidido venir a Covadonga. Vamos a ver la cueva de la Virgen y a ver si podemos subir a los lagos, porque solo se puede subir en autobús y dejan subir a partir de las 8 con tu coche. Y esta que se ve al fondo es la iglesia de Covadonga, que está en un sitio precioso. Esto que hay aquí al lado de la iglesia, no sé si será un hotel. Bueno, hay una tienda de recuerdos de la Virgen y de, bueno, 40.000 cosas de la Virgen. Está bonita la iglesia. Vamos a entrar a la iglesia. Aquí tenemos el hotel, el gran hotel Pelayo, que debe estar muy bien y debe ser carísimo. Ahí enfrente se ve la cueva de la Virgen. Ahí más o menos, no sé si se verá, está la entrada para subir a los lagos de Covadonga, que están por ahí al fondo. Allí detrás de las montañas. Ahora vamos a ir a la cueva, donde está la Virgen, que ahí es donde se supone que se le apareció la Virgen a Pelayo. Y le hizo ganar la batalla de Covadonga contra los árabes. Lo que hizo la Virgen se supone que fue hacer un desprendimiento de rocas y cayó todo encima del ejército árabe. Y así les ayudó a ganar la batalla. Vamos a entrar a la Santa Cueva. La gente pone aquí sus velitas para pedirle cosas a la Virgen. Porque aquí se ha aparecido la Virgen, se supone. Un sitio chulo. ¿De qué? Que pone silencio. Ah, vale, vale. Limosnes. Aquí es para echar limosnes. Aquí la gente pone ramos, que te valen creo que 5 euros también. Mira los escudos. Por aquí está la iglesia, que aquí dan misa y todo. Aquí es donde se apareció, se supone. La Virgen. Y aquí está la tumba, en este agujero donde la cueva, la tumba del rey Pelayot. El año de 716. Que en esta milagrosa cueva comenzó la restauración de España. Ahí está la Virgen de Covadonga, la imagen. Un sitio muy bonito, ¿eh? Aparte de que la Virgen y tal. Y aquí, de dentro de la cueva de ese agujero, en primavera, ahora chorrea un poquito pero no se ve. En primavera cae una catarata. Y allí, ahora vamos a ir, está la fuente. Que tiene una leyenda, la fuente esa. Ahora lo vemos. Este es el caminito que nos lleva a la fuente. Esta fuente tiene una leyenda que es que si bebes de sus caños, el agua que sale, encontrarás marido o mujer en menos de un año. Aquí, esta es la fuente. Si bebes, pero el agua sale de la roca. Si bebes de uno, ¿qué? Encuentras amigos. A ver, ¿quieres un amigo? Bebe. ¿Quieres un amigo? Bebe. Venga. Venga, bebe. Te ha mojado una mano. Eso es marido también. La iglesia está en un lugar, está así en lo alto, precioso. El hotel que hay aquí, el hotel, el gran hotel Pelayo. Año 1909. Debe ser muy bonito seguro el hotel. Y caro también. Pues hemos ido para subir a los lagos con el coche, porque solo se puede, durante todo el día, puedes subir en transporte público, pero en tu coche no. Entonces, a partir de las 8 se suponía que sí. Pero ahora se ve que en verano es a partir de las 9. Si vamos a hacer un poquito de tiempo por aquí. Mato está de acero, cero. Está rica. Eso de ahí, que veis que es como una casita de madera. Es un horrio. Y esto es un horror, no es un horrio. ¿El qué? Me ha cagado un pájaro. Ah, no, no, no. Está lloviendo. ¿Qué dices? Como que hay una gota. Estás tonta. Pues este es el chiringuito, donde hemos estado tomando una cervecita. Enfrente está la iglesia de Covadonga. ¿Qué debemos por este caminito que hay aquí? A ver la campana. Hay una campana, que no sabemos de qué es. Vamos a investigar un poco. Y ya se está yendo la luz, pero igual vamos a subir a los lagos. Ya no nos para nadie. No nos para nadie nada, Yara, ¿eh? No, nadie. Nadie nos va a parar. Igual Capelayo. Si nos dice. Ven, ven, ven. ¿Qué se hace de noche? Y te das ganas. Nada, ¿eh? Y te das ganas. Olvídate. Aunque te dé ganas. Este es el caminito de la campana. No te rindas. ¿Cómo es eso? Que si te dicen algo y tú quieres hacerlo y quieres hacer otra cosa, no te rindas y de hacer la otra cosa. Eso es, eso es. Muy bien. Y después, hacer la cosa que te han dicho. ¿Cómo te caes? Ahí está la campana, que no sé qué significa esta campana. Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado. Debe tener su historia, por supuesto. Ah, estos son dracis. A ver. A mí no me gustan los dracis. Oh, qué rico están los dracis. Los dracis. Se llaman dracis, ¿no? Estos. No, la pandilla... ¿Cómo era esto? La pandilla no sé qué. Vamos. A ver, nada. Uh, hacía años que no comía esto. Bueno, vamos a ver si subimos a los lagos. Pues parece mentira, pero hay cola. Para subir a los lagos. Ya nos han dejado subir. Subimos, subimos. Pero se está haciendo de noche. Se está haciendo de noche. A ver si llegamos. Pues ya hemos llegado al lago. El lago Ercina hemos llegado. Has pisado una caca, tío, de vacas. Esto aquí es un campo de minas. Mira, está todo lleno de vacas, ¿eh? Como veis, aquí la hierba está cortadita. Nadie viene aquí con un cortaceste ni nada. No, no, no. Son las vacas que comen. Vacas, vacas, vacas sueltas, ganado. Lo que se ha hecho toda la vida para mantener el monte bien. Qué maravilla el sitio. Esto merece la pena subir antes y pasar aquí. Aquí hay muchas rutas para hacer. Hay muchas cacas. Hay muchas cacas. Puedes ir contando cacas. Vaquita, qué bonitas son las vacas estas. Ahora mismo hace frío aquí. Hace frío. Mira los ternerillos, qué bonitos son. Son bonitos, ¿eh? Imagino que durante el día subirán autobuses, autobuses y autobuses y esto estará lleno de gente. Pero ahora hay gente, pero solo esta. Es muy bonito ahora al atardecer. ¿Qué opinas de este sitio? Bien. ¿Con el punto a 100 le damos? 10. 10, ¿no? Muy bonito. Sí. Ahora vamos a ver si está el agua fría o caliente. Primero tú, señor de la cámara. No sé, señora le cédulo o no, señora. No. ¿Cómo está? No está tan fría. Está... ¿Fría y caliente? Fría y caliente. ¿Friliente? Sí, friliente. Friliente, friliente. Vale. Sí. Fijaros cómo viene la niebla hacia aquí. Espectáculo, ¿eh? La naturaleza es una maravilla. Cómo avanza la niebla de rápido. Nos va a envolver rápido. Cómo avanza la niebla. Cómo se ve ahí. Esto es maravilloso, ¿eh? Ya no se ve nada. Ya no sé ni dónde está Patri. Me cago en 10. En un momento, ¿eh? Es una pasada, ¿eh? Mirad el lago lleno de niebla. Esta gente aquí tan tranquillita. Brendando. Pues merece la pena. Aunque sea subir con el coche a las 9. Habéis visto que os podéis encontrar a estas horas niebla. Se está yendo la luz. Pero hemos estado aquí un ratito. Muy bonito, muy bonito. Estamos perdidos en la montaña ahora mismo. En las nubes. Me piro, vampiro. Me voy. A otra parte. ¡Hala!